Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mini y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Estamos en la horita del Mario más Rabbit. Vamos aquí. Hemos hecho la caza de ascorizadores que estaba viendo y yo tenía puesto como que había conseguido ya otros dos. He debido de repetir uno de los ascorizadores o me he enfrentado a alguno que realmente no es ascorizador. ¿Esto qué? Hay que hacer algo para esto. Me marca aquí. Tengo que poner esto para subir por aquí. Vale, pero vamos a ir directamente a la batallita que nos atañe. Chiquetes. Vamos a irnos a la batallita que teníamos aquí y que quise hacer en su momento. Ascorizador, Ascoridad en la playa. Así que vamos para allá. Vamos a entrar a la Ascoridad en la playa. Esa va a ser nuestra misión de hoy. Nuestro combate. Si es muy corto, pues trato de avanzar hasta llegar a la siguiente batalla. Libero al monstruito de la jaula y dejo el vídeo por ahí. Vale, todo depende de cuánto nos lleve esta Ascoridad en la playa. Vamos a ver. Vale, hay Garras Salvajes y dos Eléctricos. Sobrevive seis turnos. Vale, están lejitos. Están lejitos, eh. Uh, pero Rabbid Mario no. ¿Por qué Rabbid Mario está ahí? Vale, estos saquenán débil al Lodo. Maglodo pa'lante. Y Maglodo se va a ir con Rabbid Mario. Y esto se descarga. Vale. Vale, 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 vale. Vale, tenemos punto de habilidad. No tenemos punto de habilidad pendiente. Vamos a ir con estos para curar. Lobrador. Te vas a ir Maglodo. Se va con este. Vamos a quitar el reflejo. Lobrador. Te vas a ir pa'cá. Y voy a activar de primera sal Maglodo y en la protección para el Rabbid Mario porque hay que sobrevivir. Hay que salir de ahí. Punto primero. Vamos a quitarle el Turbo este y nos viene bien que se entretengan con el Garra Salvaje. Nos viene bien la Gorrinadora porque les va a lanzar fuera. Buah, pero son muchas invocaciones, eh. Voy a quitar al Lobrador. Creo que me puede interesar menos el Lobrador en este caso. Vale. Débil al Lodo. Ondas de Choque. Pa'lante. Aunque sí. Interesante. Aunque no creo que se acerquen tanto. Y dime que esto es de ataque eléctrico. Ataque de descarga. Rabbid Mario que es el que más has expuesto está. Yo creo que le voy a poner esto que se vaya curando mejor que la protección. es que aún encima tienen los del gallito que te atrae al Rabbid. Por eso lo de la protección. Vamos a ir así. De hecho, no. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorarlo para que le reduzca el daño lo máximo posible porque al Rabbid Mario de primeras le van a torturar. Así que vamos para allá. Punto primero me voy a activar antes de que se me vaya la pinzota. Me activo la fortificación. la protección esta. Vamos aquí a hacer un acelerón. Dos acelerones. Y vamos a activar el maglodo para que les corte el ataque si es posible. Tenemos recuperación de Spark. Solo le afecta a este. Qué mala pata. Es verdad que estos si les atacabas con arma uff Vale, y con los otros es que tampoco quiero hacer mucho porque esto es el garra salvaje. El garra salvaje al menos es que se va moviendo hacia ellos. Pero me da miedo la agorrinadora tío. La agorrinadora es sobrevivir. Y la agorrinadora no sé yo tío. No sé yo no suele ser inteligente. La tiramos fuera vale es sobrevivir así que sobrevivamos ya está seis turnos pues hay que sobrevivir. Ah, claro el otro no me atacó porque le había hecho el salen tres de aquí se van todos fuera agorrinadora enorme vuelve a hacerle lo mismo le ataca se acerca pero no le puede atacar así ya sí se lo carga pero 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 amigo no te puedo hacer esto pues vamos a hacer esto maglo todo otra vez le cortamos el ataque también le ataca le ha cortado el ataque le puedo atacar puedo atacarle tomate queso peperón y extra de queso no me puede atacar la agorrinadora no puedo ¿no? ya tal no puedo atacar a esto que rabia me dan estas cosas tío vale pues vamos a ponernos aquí medianamente fuera y con este garra salvaje tampoco puedo me voy a quedar aquí porque como no puedo pero sí que nos vamos a activar la pista de héroe y ya estaríamos muere por el lodo no me afecta bien 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 me la matan se entretienen con ella así que perfecta agorrinadora tío una agorrinadora perfecta salen aquí tres bicharracos mierda se va a acercar está calentito ya este salen otros tres tío otros tres injusticia poética vale vamos a ver no llego a hacerle pero con este sí no puedo hacerle a los tres nos lo quitamos pero tengo que poder patético ah bueno que eso explota igualmente cuánto le quita no le quita apenas si no se lo lanzo yo no le quita o qué vale vamos a activarnos la agorrinadora la lanz se va afuera y puedo hacer las ondas de choque no le va a quitar mucho pero oye luego le deja el lodo cada cada este le va haciendo daño recuperación de spark me faltan cuatro turnos bien con este con mario no puedo activar el garra salvaje le puedo llegar a matar le puedo llegar a matar la verdad porque si activo la vista de héroe después cuando se mueva le puedo llegar a matar con este ya no puedo y con este este no se va a acercar puedo matarle le matamos de todo puedo jugármela al todo por el todo eh contragolpe ah no le alcanza el resto le doy dos veces eh le doy dos veces me la voy a jugar este de aquí muere no muere ostras me ha sacado una barbaridad este de aquí muere ojito eh va a morir rabid mario me la he jugado ahí de mala manera está mega potenciado eh aquí me la he jugado y he jugado bastante mal porque este me hace daño guardia de spark pero me tira fuera muerto bien jugado y aquí salen tres eh ah estos no son los que tienen el gallo estos tienen el pez claro que estos son los de agua me he confundido yo ahí de mala manera vale ya empiezan las tonterías no puedo atacar tengo que hacer un acelerón aquí esto tengo que hacer acelerón aquí antes de que le dé la vuelta me cojo y lo lanzo le quitamos aquí un poquitín y es hora de escapar un poco ¿no? y cruzo ya no le tal y le mato no tengo curaciones así que tengo que matar a este me salen la los enemigos nos salen atrás nos salen con estos que lo que vamos a hacer es que no va a salir el gigantón primero ¿verdad? no va a salir el gigantón primero vamos a activarnos esto y por si sale el gigantón me activo esto también ataque descarga y con esta me activo no puedo corrinador hasta aquí pues ya está porque no no tengo nada vale turno del enemigo nos quedan tres turnos ¿era? que vamos a sobrevivir pues si sale perfecto me ha salido perfecto porque aún encima no no me ha salido perfecto pensé que le mataba fallo de cálculo el mío sale super lejos se van todos fuera así que genial no puedo atacar no no si puede atacar y ha fallado eso aquí están todos muertos dijimos vale este está en la auténtica mierda voy a ponerme aquí a proteger que Mario también está en la mierda bueno puede haber a los tres en verdad no nos van a alcanzar porque sale la grieta muy lejos nos quedan dos turnos yo creo que estamos completamente salvados no tengo nada porque está ahí el garra salvaje se van a centrar en el garra salvaje y tal 6.000 el garra salvaje me ha hecho nada en esta partida no van a alcanzar voy a sacar las invocaciones que me hagan falta y ya está creo que solo queda un turno sale aquí pero que haces tío porque te vas por ahí es que como me desespero en esas cosas no puedo atacar vamos a sacarle al garra salvaje en su cara recuperación de spark espectacular ay si se llega a mover y le llego a dar y le llega a poder dar los acelerones el sigue vivo tenemos acelerón acelerón como no me puede atacar me la juego a golpearle con los dos ok voy a jugar no le alcanzo tengo la protección no puede atacar así que me la juego pero espero que con lo de mario la vista de héroe como se va a mover muerto y ya está porque de los que salen de ahí no me van a hacer nada y listo es una rabia que las grietas no no se puedan atacar en algunos si en otros no no entiendo yo en que se basan que los combates se puede atacar o no las grietas y hemos sobrevivido básicamente batallita superada buen trabajo chavales buen trabajo buena estrategia habéis hecho muy bien hecho me he jugado un poco con rabid mario ha acabado con menos vida de la que realmente debería y bueno hemos repetido alineación tenían el resto se tiene que curar también de salud no vamos mal en general ya se habrán recuperado prácticamente el 50% de la vida el resto de personajes así que bien 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 todo va viento en popa y toda vela a toda vela así que nada mal ascorridad en la playa mega hechita llevamos 17 minutos de videito así que vamos a irnos por aquí voy a entrar directamente en el siguiente video haciendo esto de aquí y nada chavales espero que el video os haya gustado os haya servido os haya divertido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero que los cuento en el siguiente video no me falléis